Aquí muy bueno y muy bueno comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Hoy tocan spots, ya sabéis, una serie que sé que amáis Antes de dar paso a estos trucos, barra ventajas, bueno, que vais a poder usar en Ranked Os quiero presentar al sponsor de hoy que, ojo pidojo Y se trata ni más o menos que de PUBG Mobile, el rey de reyes en los Battle Royale de móvil Y esto no es que lo diga yo, es que hay más de 50 millones de jugadores activos Así que no os preocupéis que partida vais a encontrar siempre Como todos los Battle Royale del mercado tendrás modo solo, modo dúo, modo squads Y además viene con un montón de colaboraciones como por ejemplo Evangelion o Jutsu Kaisen Y bueno, como buen Battle Royale pues vas a poder jugar a un montonazo de modos de juego Solitario, por si bueno, quieres intentar trajadear a lo bestia, pues jugar dúos, escuadrones Hay muchísimos modos de juego Además, hace poco lanzaron una actualización que es muy, muy crema Incluye un nuevo mapa en el cual puedes jugar contra otros 51 jugadores Y bueno, hacer un sistema de combate mucho más dinámico, mucho más cerrado Que ya os digo yo, que os va a flipar Que por cierto, por cierto, el mapa se llama Libic Por si queréis buscarlo cuando os descarguéis el juego y meteros directamente en este nuevo modo Pero oye, igual, alguno me dice, Miguel, yo es que no soy muy bueno en los shooters de móvil No te preocupes, porque si no te van bien los shooters siempre puedes echarte un Furbitol Porque también incluye minijuegos, por así decirlo, como el Furbitol, ¿no? Un buen Furbitol que siempre entra Y por supuesto habrán un montón más de minijuegos Por ejemplo, uno de mis favoritos que es el de, bueno, el mapa del tesoro Que consiste en ir a buscar pues diferentes objetos que están escondidos por el mapa A modo, pues ya os digo, de caza tesoros Que la verdad es que también está súper entretenido Así que sencillamente no sé qué estáis haciendo Que no estáis descargando ya PUBG Mobile Juegazo de Battle Royale para móviles Espero que, bueno, que le deis todos por lo menos un intento Y que, bueno, tenéis un link en la descripción para descargarlo Bueno chicos, pocos spots hoy Concretamente tres Van a ser muy, muy, muy poquitos Pero calidad, ¿vale? Mucha calidad de spots Vamos con el primero Vamos a bajarnos aquí a la bandería Y vamos a cogernos una Azami Vamos a coger la escopeta Para que tengáis, bueno, una idea más clara Del ángulo que hay que coger Que yo creo que se va a ver mejor Podría hacerlo con impactos y demás Pero bueno, para tener una mira larga sobre todo Y que lo veáis guay Y a ver qué tal, a ver si os mola, no os mola Y os digo yo que este spot está muy chido Muy guapo Vamos allá A ver si carga Eh, ahí está Vale, vamos a ponernos, mira, perfecto Vamos a respawnear aquí Y vamos a hacer lo siguiente Y es que vamos a poner una Azami justo En esta caja de electricidad Que tenemos aquí Ahí está Se generará hacia abajo Y una vez hecho eso Lo que vamos a hacer va a ser poner una Azami Bueno, se tiene que cargar ¿Vale? Más o menos a esta altura ¿Vale? Más o menos La verdad es que no hay una medida muy, muy, muy concreta Porque depende de lo que quieras afinar el pixel Pero bueno, mi consejo es que más o menos Si contamos los tornillos Por así decirlo Que tiene la pared O los agujeros Más o menos a partir del tercero o cuarto ¿Vale? Podéis poner ahí la Azami Y aquí lo que podemos hacer es Como veis Con este agujero que nos hemos hecho Hacernos un pixel Vamos a ver Desde aquí cerca Vamos a abrir para que lo veáis bien ¿Vale? Un pixel justo Hacia la escalera ¿Vale? Ese es el último escalón Podéis hacerlo, ya os digo Más fino, menos fino Lo podéis hacer más abajo Más arriba Da un poquito igual La cosa es que os hagáis El pixel aquí Para que Fijaos Creí que era Libby Va a poner un holograma ¿Sabes? Para que cualquiera que baje por aquí Por estas escaleras ¿Vale? Va a piquear aquí Va a mirar Va a ver la Azami Se va a mosquear Pero cuando mire hacia acá Fijaros que es que La probabilidad de que os vea Es ínfima Porque vais a estar ahí En ese puntito Negro que hemos dejado ¿Vale? Tendrían que tumbarse Para poder verte No te pueden ver de pie Ni arrodillado ¿Vale? Sí que es verdad Que pueden intentar Hacer de wallbang Pero Ojo Que nosotros tendremos colocada Nuestra Azami Para evitar que eso ocurra Añadirle Que le podéis poner aquí Unos wamais O unos jaggers ¿Vale? Aquí O si queréis poner un wamai aquí O inclusive un jagger aquí Para que no Le den desde aquí ¿Vale? Y cualquier cosa Que tiren para romper esto Lo vais a parar Es muy fuerte Esta posición Muy 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 fuerte Ya os digo O sea ya solo El vídeo yo creo que merece la pena Solo por este spot Y fijaros que ya os digo Que podéis Si queréis Hacer esto más fino ¿Vale? Fijaos Yo creo que eso es el top De la escalera A ver Yo creo que sí ¿No? A ver A ver Sí, sí Eso es el top de la escalera Fijaros Justo la escalón O sea que es que ya os digo Que es un abuso Este ángulo Porque solo te pueden matar Tumbado Y claro Fuerzas al enemigo Al tener que piquear Tumbado Y además podéis jugar A zami con la escopeta O podéis hacer esto Y poner aquí un rook Detrás de estas Equivas Podéis poner Incluso una boji Con akog Cualquier mira larga Os va a venir bien Incluso yo que sé Un mozi ¿Vale? Y ya os digo que Bueno Que las kills las tenéis Es que mira Yo no veo O sea tengo que Prácticamente hacer aquí Malabares Para poder dar Al enemigo Que está ahí detrás Así que nada Quedaros con este truco Que ya os digo que es una salvajada Y vamos con el siguiente Bueno pasamos ahora A un spot Que no estoy yo haciendo Como tal Porque bueno Necesito dos personas Y estoy grabando unas horas Que no hay nadie Para hacer esto Entonces Os lo voy a enseñar En un vídeo Está bastante guay Fijaros Azami colocada en la puerta Bueno en este caso De la zona de armario De Oregón También No de club No de Oregón No de Oregón De Oregón Sí Que era Clubhouse Oregón y Clubhouse Siempre los mezclo Y bueno Fijaros lo que va a hacer la osa Coge su escudo Lo coloca Y la Aruni Desaparece Yo esto no lo sabía La verdad Y la verdad es que me parece raro No conocer este truco Pero bueno que sepáis Que fijaros Puedes quitarla a Azami No sé por qué está Sí está acelerado el vídeo Vale Podéis quitarla a Azami Con el escudo de osa Tanto por un lado Como otro Colocándolo con cuidado Esto está muy bien Porque bueno Aruni es uno de los personajes ¿He dicho a Azami antes? Bueno igual Entendedme Aruni Es uno de los personajes Que más se usa Por su arma Y por su habilidad Y la verdad es que osa Pues oye Es un buen counter Es un personaje osa Que está bastante guay Para plantes Y que os puede ayudar Pues eso A ahorrar granadas A ahorrar drones Y creo que es una mecánica Muy válida Y muy buena Así que nada Ahí tenéis este truquito Que está bastante guay Y vamos ahora Con otro spot más Y bueno Pasamos a Favelita Sé que es un mapa Que diréis No me dio el spot en Favela No que casi no lo juego Pero Pero bueno Los que estáis en mis streams Sabéis perfectamente Que Favela es easy win Si seguís más o menos Mis pasos Y como nosotros jugamos Favela Es muy 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 fácil Ganar este mapa Y por otro lado Os diré que En la season 3 O sea dentro de poquito Se van a tener que banear Dos mapas De entre 5 Entonces es bastante probable Que empecéis a jugar Favela Más de lo que pensáis Porque claro Imaginaros que en esos 5 mapas Aparece Emerald Plains Que a nadie le gusta Al parecer a mi me gusta Pero bueno Favela Parque de atracciones Territorio remoto Y yo que sé Que otro mapa odia la comunidad Yo que sé Sevilla ¿No? Bueno no sé Otro mapa que nos guste A ver que votáis Y a lo mejor dejáis abierto Favela Y os toca jugar Pues os toca jugar Ojo porque Tenemos aquí un spot muy chulo ¿Vale? Lo que tenemos que hacer Es romper el suelo En esta zona Moraría que se pudiese hacer Desde aquí Que era lo que quería probar Antes de Sí, sí Yo creo que se va a poder Es que el otro día Lo hice en stream Y lo hice desde aquí Pero claro Desde aquí Te matan desde ahí Te matan desde ahí ¿Vale? Te matan desde la brecha Si la abre Te matan desde Yo que sé Desde el techo Si me apuras Te matan desde muchos sitios Pero parece ser Que sí se va a poder hacer aquí Que era lo que yo quería probar Y es que mira Si abrimos esto Bueno aquí hay que tener Cuidado con la ventana Pero yo que sé Mira si eres azami Pues haces así Y ya está He solucionado ¿Vale? Bueno te puedes hacer aquí Una barrera diagonal Bien maja Estoy pensando Está bien para No Para tirar C4 También Bueno Vamos a colocarnos aquí Y vamos a abrir Justamente Ay es que da la viega No sé si va a dar Vamos a ver Si 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 que da Fijaros justo A donde estoy dando ¿Veis eso? Esos son Los pies De los que entran Por la puerta de abajo De amarillas Que es Muy típico Entrar por aquí Y fijaros Encima rompemos esto Que pare Es que Dios mío Que ángulo tío Que ángulo más bueno Es que fijaros Cualquiera que entre aquí Va a decir Vale está esto abierto Hay alguien Pues por ahí al fondo Además es que fijaros Podéis incluso Pues desde esa ventana Podéis cortar hasta aquí Vaya salvajada Es que podéis cortar Todo el mapa De esa ventana aquí Pero bueno Eso no es lo que hemos venido a hacer Es que favela De verdad que tiene unos ángulos Increíbles Desde aquí Cualquiera se va a mosquear Y va a decir Bueno hay alguien aquí Yo que sé Droneo Etcétera Etcétera Y cuando entren Están muertos Y fijaros que están muy camuflados Porque como hay banderitas de Brasil Pues Dios me encanta Este lo voy a hacer ahora un montón Este ángulo Me flipa Me encanta Me encanta Lo descubrí el otro día sin querer Y Dios santo Mira fijaros Si entra Pa 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 Le voláis Super fácil Luego si lo queréis hacer Lo digo desde aquí Que es un poco más arriesgado Pero está bien Porque Desde aquí un poquito más adelante Aquí Vale pero también está bastante bien Porque desde aquí les veis el pecho Si queréis darles directamente En el pechito Pero bueno Yo creo que el de atrás Está mucho más seguro Es mucho mejor Así que nada Así que nada Fijaros Además si hacéis este Es más cantoso Porque ya se lo pueden imaginar Que estáis aquí Pero el de aquí atrás Brutal Brutal Así que bueno Estos son los spots Que quería enseñaros No son muchos Pero yo creo que son muy buenos Todos Son buenos trucos Así que bueno Hoy poco y bueno ¿No? Poquita cantidad Buena calidad Espero que os haya gustado mucho El vídeo Chicos Que lo apoyéis Como siempre Y nos vemos Bueno en un futuro vídeo Que no sé cuándo será Porque no sé si esto lo estoy subiendo Mientras estoy de vacaciones O no Bueno yo que sé Estoy haciendo pruebas Así que en cualquier caso Nos vemos como siempre Por aquí por las redes No podéis seguirme en Instagram TikTok Podéis verme en mi podcast también La disonancia Lo tenéis en la descripción En fin Os espero en alguna de las redes Nos vemos chicos Chao Chau Chau